Música 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 Señoras y señores y el aplauso fuerte para que se escuche para recibir a los inmortales Música 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 40 años de pasión derrotando amores con sansegóficos inmortales Música 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 ¡Aquí está! 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 Que no me lo dejan Que no me lo dejan Que no me lo dejan Porque será Porque será Que no nos vemos Pero no nos vemos Vivo Porque será Y es la verdad Que no nos vemos en el cielo Que antes está pensando Que no nos vemos en el cielo 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señores! ¡Que se escuche el aplauso para el Padre Tareas! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡Esa verdadera! ¡30 años de pasión! ¡Esa los dejanjó! ¡Esa los dejanjó! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡Inmortales! ¡Ja, ja, ja! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!